Desde el 2010, Sonora mantiene su estatus del estado más seguro de la frontera. Además, es el primero que logra la certificación nacional para una policía estatal. Es un prestigio que se ha ganado a pulso capacitando y profesionalizando a las corporaciones policiacas. Es el estado fronterizo más seguro de México y es gracias al apoyo y al trabajo que hacemos Federación, Estado y Municipio junto con todos los ciudadanos. Para fortalecer la seguridad de la frontera, en enero de 2014 inicia operaciones el mando único policial en la región del desierto, en coordinación con las autoridades federales. Desde Trincheras hasta el Sázabe se mantiene una fuerte presencia de las fuerzas del orden para combatir el tráfico de armas, drogas y personas entre Sonora y Arizona, obteniendo resultados significativos.